No se viene, se viene pelea final contra Lady Dimitrescu, cuidado, primer boss del juego, creo que si, me he spoileado un toque men, porque se lo digo porque creo que hay una pelea en una torre así, entonces me suena, no estoy seguro, pero puede ser mi hermano, puede ser, Brian, o no, uy men, de pronto, cuidadito, a ver, tengo el volumen al máximo, como siempre, ustedes saben, aquí abrimos el sarcófago de Tutankamón. Ah, me van a dar otro cuchillo, Vanna, un cuchillo más, para ver, debería, debería porque, ah, sí, claro, el machetico, ¡ay! ¡Lo has arruinado todo! ¡Ay, mi barriguita! ¡Mi barriguita! ¡Ay, también, también le tenía que dañar el hígado yo! ¡Me ha dolido! ¡No, men! ¡Mi tesoro antiguo! ¡Ah, sí, es la pelea final, cuidado! ¡Ay, pues, man! ¡Está el premio de una! ¡Ah, perro, ya no es la guay, porque todos queríamos, que amábamos! ¡Ahí está mi me espoy un poquito! ¡Ah, parece! ¡Ay! ¡Acajate, sacan, y que poderoso! ¡Carte y hueso! ¡Te devoraré! ¡Está preocupante! ¡Acajate, sacan, y que poderoso! ¡Ay, perro, y no tengo balas de rifle! ¡Ay, men, satánico, men! ¡Y no tengo balas de rifle! ¡Ay, men, satánico, men! ¡Y no tengo balas de rifle! ¡Voy la boca! No tengo balas de francotirador, yo vi que esto necesitaba unas balas de francotirador A ver si de pronto las sacamos, cuidadito acá, a ver, cogemos, no tengo balas, ah no si tengo Vamos, vamos a bolearle francotirador, papi, que es lo que somos, vamos a mostrarle para No necesito darle bien en la carita, en la carita, ay, está potente, está potente, está potente Me voy, me voy, abrite, abrite, abrite Se estrelló, se estrelló, se estrelló, delicada la cosa, no, yo no la voy a reescopeta todavía Tirate, tirate, dale, 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 ay, me metí uno, perro, para que se me gusta duro porque se mueve mucho, está complejo, está complejo, está complejo, está complicado te cuento No, me recuerda, ay, se la salvé completita, ay, se nos fue a tabú Se nos fue Uy, se la salvé completita ¿Aquí quedamos cuchillo o qué? No, papi, aquí es copetazo Le metemos uno ¿Será que hay que darle cuchillo de pronto, cuidado? El Quindrera, de pronto hay cuchillito, perro, no pasa nada, no copiamos de nada Sin miseria Ojo Ay, abrite Ya llegamos como a lo más alto, pilla de aquí no pasa No hay que darle cuchillo, qué pana está complicando Ay, bien, si me meto la torre ahí no podrá ser Yo creo que hay que darle cuchillo ahorita en alguna parte, ¿no? Podría ser Ojo Ay, bien, ¿cómo falló eso? Cucho, ahí ya está quieta Men, está complejo, es que se mueve mal La razona Ay, uy, pana, me la comí completa ahí, se espate Nos curamos, nos curamos, nos curamos Ahorita le voy a tirar una dinamita Para irme a la fija, ahorita tiramita y me voy a la fija Ay, uy Se puso roja, ¿por qué? Ay, así se la campé completa Buena, ojo Está más duro de dar lo que parece Ven, se puso Ay Tapito 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 No le va a dar escopeta, men, rifletico Eres nadie, pero tú sabes Ay No le entra Cuando vuela quieta, ahí es el momento Pate, espérate, ahí es Esa es la jugada Esa es la jugada Aquí no puedo fallarla, a mí no, ojo Aquí no la puedo fallar Ay, completica Bueno, bueno, ahora sí No sé si es propeta Una granada para que se entretenga Una granada de una vez No sé si sea así, la verdad No sé si sea así, pero yo le voy dando Me imagino que la estoy debilitando No es suficiente Más Compré, lo compré Ay Algo laiga, lo he optado Gracias Estoy tomando el iPhone Ah, otra más allá Por mejores Mi telemitro Abraham Abraham Ay, vamos para arriba Yo creo que aquí la puedo castigar De la charla y la no Vamos para arriba total Para la cima de la cima Uf, madre Cuchillito acá Escavatoria, Ethan Ethan Rinkers Ethan Rinkers Muéstrame tu miedo Vamos, vamos, vamos Hasta ahora bien Ahí tenía que pasar Eso No, no, no Escopeta Pero Ahí fue Ahí fue Ahí fue Y la segunda La tercera pues La cuarta de una La quinta Se merece la sexta Se merece la séptima ¿Me va a atacar o no me va a atacar? Hostia, la descargué toda Ah, pero yo la ponte a todos Ah, no me sirve No me sirvió Ah, ves Se merece la muerte No volverás a ver a Rose Suponte a Desgracia No Men, rapidito pa' la casa Maldito Se murió Se murió Pero rapidito Men, me merezco Mil likes ya En este momento A lo loco Todo el mundo like Men, y esa fue La pelea final con Lady Y mi traes que fue épica Fue épica No debo que no Fue épica Pero, oye Un poco fácil Toma, maldición Un poco fácil Un poco fácil Crack Un poco fácil Se me hace Pero estuvo movida Estuvo movida Pero algo fácil Me caí, no me dio Caí, no me dio Caí, no me dio